La comunidad académica y estudiantil del Valle celebra la acreditación de alta calidad que recibió el programa diseño gráfico de Bellas Artes por parte del Ministerio de Educación Nacional. Muy contentos, estamos como comunidad Bellas Artes con esta noticia de la acreditación en alta calidad de nuestro programa de diseño gráfico. Es así como hoy entonces nosotros, institución universitaria Bellas Artes, tenemos cuatro de nuestros programas, es decir, el 100% de nuestros programas acreditados en alta calidad. La acreditación del programa de diseño gráfico adscrito a la Facultad de Artes Visuales y Aplicadas y que a la fecha cuenta con 866 egresados es un motivo de orgullo para toda la comunidad académica que con su trabajo constante ha permitido este gran logro. El camino que nos deja la acreditación es un camino de mejoramiento institucional, en procesos académicos, tanto para profesores como para estudiantes, en las funciones institucionales que son investigación, proyección social y por supuesto la docencia. Así que este estímulo nos sigue estimulando el crecimiento mismo del programa como tal. Actualmente todos los estudiantes de Bellas Artes cuentan con matrícula cero, beneficio otorgado por el Ministerio de Educación, gracias a la gestión de la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán. Con respeto a la democracia, los vallecaucanos vieron unos comicios presidenciales en tranquilidad y con calma. La jornada se inició con la instalación oficial del puesto de mando unificado por parte de la gobernadora Clara Luz Roldán González, quien junto con delegados del Gobierno Nacional, la Fuerza Pública y los entes de control, abrió la jornada de votaciones que dieron como presidente electo a Gustavo Petro. Hoy es un día de fiesta para Colombia, hoy es un día en que nuevamente ratificamos nuestra democracia, el derecho a elegir nuestros mandatarios y elegir el primer mandatario del país. Una vez más vamos a ratificar que somos un país que elegimos a nuestros mandatarios de acuerdo a la Constitución. Posteriormente la mandataria de los vallecaucanos cumplió con su derecho al voto en el Colegio Hispanoamericano al norte de la ciudad, donde invitó a la ciudadanía a sufragar y respetar los resultados del preconteo. Feliz celebrar un país en democracia, acabo de votar, me alegra cantidades que estén haciendo fila ya en las diferentes mesas. El departamento estuvo blindado con más de 20.000 efectivos de la policía, el ejército, la armada, la fuerza aérea, desplegados por todo el valle, que garantizaron el cierre de la jornada en orden. Total normalidad en los 42 municipios del departamento, todas las condiciones dadas por parte de la Gobernación, Ejército, Policía Nacional para garantizar el ejercicio al derecho constitucional al voto en el departamento del Valle del Cauca. El cierre de las urnas en los 1.082 puestos de votación instalados en el departamento terminó sin contratiempos. Con la entrega de 24 kits de herramientas que permitirán a los productores agropecuarios hacer monitoreo de sus cultivos, la Gobernación del Valle fortalece la competitividad de las organizaciones que hacen parte del programa integral de fruticultura. Nosotros hemos venido entregando con la señora Gobernadora pues una apuesta muy grande en términos de hacer más eficiente la capacidad de producción en el campo y esa eficiencia pasa por el uso de tecnología. Entonces en el departamento, en las 24 asociaciones les entregamos unos kits que son, que están compuestos por un kit nutrimental que le permite a las asociaciones saber qué cantidad de insumos, qué cantidad de elementos, nutrientes necesita cada planta y así hacer más eficientes sus aplicaciones. Los productores recibieron estaciones meteorológicas con las que se pueden conocer las condiciones climáticas y equipos de tracción que les permite movilizar carga dentro de los cultivos. La entrega se hizo en compañía del Ministerio de Agricultura en Roldanillo, donde los beneficiarios participaron de jornadas de capacitación. Este evento para mí ha sido muy importante, de muy grande beneficio, porque hoy aquí he aprendido mucho, he ampliado más mi conocimiento. Al tener este kit nos va a ayudar a nosotros a manejar nuestros costos, a hacer rendir nuestro dinero y aparte de eso que estemos aplicando a nuestros cultivos lo que en realidad necesitan. Con estos kits, los productores mejorarán su producción al aplicar de manera controlada lo que necesita la planta y al hacer la diferencia entre el costo y el precio de venta, la rentabilidad será mucho más alta. Vivir en el Valle es un goce. Y no es cuestión de suerte, al Valle lo mueve su gente. Nada nos detiene, siempre vamos adelante. Porque los Vallecaucanos estamos hechos de grandeza. En el Valle somos imparables. Gobernación del Valle del Cauca, Valle Invencible.